bienvenido una vez más al canal de carlos guzmán blog en el día de hoy vamos a mostrarles lo que está pasando aquí ahora aquí ahora mismo está pasando una tormenta estamos en temporada de tormenta aquí en arizona fitness arizona y es la famosa tormenta monsoon así que estoy trabajando haciendo uve ahora y están avisando mucho si quiere poner por aquí en pantalla la advertencia que me han mandado del estado y todo eso y nada vamos a ver qué pasa mucho viento ahora mismo vienen como están miren cómo se está moviendo ss algo es mucho viento así que vamos a ver cómo no va vamos a tener mucho cuidado porque he visto anteriormente que muchas casas se han inundado en los años anteriores y muchos carros también se han ahogado así que yo les voy a enseñar vamos a mostrarles debido quizá no vaya a ser muy largo porque quizá a través un poco y vaya para mi casa ya que mantenerse porque si no quiere va a mandar te va a seguir subiendo los vídeos a ustedes entonces vamos allá para que ustedes vean que lo que hay miren cómo está eso y dios mío está terrible 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 miren miren hay mucho viento mucho viento y miren cómo el viento hace aquí ver miren ya se perdían esos carros ahí no se ven bueno yo me paro un poquito para que todo eso cruce y después yo cruzar mira ya no se ve nada 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 y todo eso es porque el viento viene muy fuerte viene mucho viento fuerte entonces atrás viene el agua por ahí viene la lluvia miren cómo se ven para el cielo todo eso que se ve como nubla todo eso es tierra todo eso de arena eso también daña los carros también y hablando de todo la gasolina sigue igual más o menos así que ya ustedes saben y el clima sigue poniéndose feo 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 donde más feo está allá hacia allá mira montaña superior wow y yo dejé el drone en mi casa no traje el drone o sea que si yo había sabido que había tormenta trago el drone está feo 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí está lloviendo Está normal Pero esto es lo que hay Vamos a seguir dando vueltas Dando una ruta Allá en la montaña se ve que hay sol Por allá ya está saliendo el sol Pero vamos a ver qué tal Así que continuamos Vamos a ver qué encontramos we've got a team out there where they're seeing some intense dust and look at that visibility is pretty darn miserable out there it's interesting because it's it's you get these gusts where it just seems like the wind and the rain is almost blowing sideways to a certain extent but yeah you definitely want to keep your eyes on the road when you're driving these types of conditions y nada mi gente pasaron que una hora y media dora y miren como se ha aclarado el día no ya no hay tormenta ya no hay nada miren como por aquí también está todo claro ya eso fue todo lo que pasó eso fue en el website en el falla valorado de mesa chan le fallece y tuvo feo fallece tuvo feo yo voy a buscar la noticia a ver si han puesto algo sobre eso si veo que hubieron inundaciones o algo así yo lo voy a agregar aquí en el vídeo para que usted tengan conocimiento y puedan ver más que ya ustedes saben hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado un vídeo improvisado dándonos la en reportero así que ya ustedes saben seguimos y nos vemos la próxima